Muchas gracias, Katerin. Mañana, mañana, 2 de junio, no deje de salir a votar. Sin embargo, hay que conocer los pormenores de cómo estará el clima mañana. Hoy, hoy, en estos minutos, en estas horas, en las últimas horas, se han estado presentando o hay amenaza seria de fuertes tormentas para la región norte del estado. Para actualizarmos la información que nos brindó más temprano en el espacio de Edgar Javier Suazua, nos conectamos, nos enlazamos en este momento con nuestro meteorólogo, José Martín Cortés, que nos tiene actualización. Adelante, José Martín, buen sábado. Hola, ¿qué tal? Gracias y también muy buena noche a todos. Pues, si se mantienen estas condiciones de tormentas, de hecho, bueno, ya están presentes en el norte del estado. Se generaron justamente de forma dispersa durante esta tarde, Iván, y todas indicadas de acuerdo a la imagen del satélite, justo en esta primera imagen, que estas tormentas básicamente se están generando de acuerdo a lo previsto y en las zonas justamente pronosticadas, justo en el espacio anterior de las dos y media alrededor de esa hora. Les comentaba que la zona norte, frontera y también parte de la carbonífera es donde los núcleos de tormenta podrían ser más importantes. Y justo en esta imagen pueden ver cómo actualmente así se están presentando. Uno cubre buena parte del norte del estado. En general es una lluvia moderada, pero justo en el centro de este núcleo de tormenta en color rojo es donde se presenta la lluvia más fuerte. Y uno más que procede de Texas, justamente en ese color de rojo más intenso, es este que les comento y es el que podría estar desplazándose sobre la zona fronteriza durante esta noche. En ambos casos, ambas zonas de tormenta justo estarán produciendo lluvia de intensidad moderada fuerte, alguna localmente intensa que puede estar acompañada además de granizo. Justamente el radar también está detectando esta condición. Por ahora, lo más fuerte en zona de montaña y en la frontera con Texas. Pero insisto, conforme pase la noche, seguirán avanzando en dirección este y sureste. Así que sigan atentos en los municipios, desde Ocampo, Acuña, hasta Piedras Negras, Límites, también con el estado de Nuevo León, de igual forma la región de la Carbonífera, cercano también a Nueva Rosita, Sabinas, Musquis. Toda esta región debe estar pendiente durante esta noche ante la ocurrencia de estas precipitaciones. En sí, también mencionaba, si bien por ahora es baja la probabilidad, no queda descartado que alguna de estas zonas de tormenta sea capaz de producir algún tornado de corta duración. Lo importante es que el viento también va a estar presente. Y en la última imagen, justo les decía, para corroborar esta condición, cómo está la imagen de radar, la intensidad de la lluvia, justamente también en colores rojos y naranjas, indican que es una lluvia fuerte. Entonces, se está cumpliendo el pronóstico, hay que extrañar precauciones. Muy benéfica sigue siendo para disminuir todavía más la sequía, pero ya sabemos que en zonas urbanas, encharcamientos, inundaciones, se pueden llegar a presentar caída de árboles, de ramas, algunos cortes de luz. Así que ya saben, municipios de Frontera y Carbonífera, atentos durante esta noche porque seguirán las tormentas y más tarde cubrirán buena parte de estas regiones. Muchas gracias, José Martín, por esta actualización. Nos mantendremos en alerta en caso de que llegue a presentarse en las próximas horas alguna situación bastante complicada que se antoja de acuerdo con este pronóstico que nos das. Te agradezco, José Martín, que tengas excelente fin de semana. Igualmente, gracias también. Muy buena noche y buen fin de semana.